Hola, es lunes en mi oficina tropical, todo está en calma, sabe que estoy pensando más despacio y haciendo más cosas en el día, entonces hay una lección muy importante aquí, sé menos y cumple más. Pero un compromiso que yo hice cuando llegué aquí es que iba a encontrar por lo menos una hora por día para estudiar algo nuevo y no sé por qué cuando estoy en casa, mi otra rutina, tengo tantas cosas que yo arreglo para estudiar y nunca me viene el tiempo y ahora es tan fácil lo hago y qué pasó con el tiempo que no tenía antes, no sé, es un misterio, pero es algo que yo recomiendo, encuentra las horas en el día para estudiar algo nuevo, no pruebas de hacer todo nuevo por tú mismo, aprende un poco, así lo puedes aplicar. Y tengo algo muy especial para compartir contigo, lo que yo estoy estudiando ahora, es algo fenómeno, un curso que me dio, me ganó la atención desde el principio cuando vi la carta de venta, dije, wow, qué profesional hecho está esto. Después me contacté con los creadores del producto y hoy te quiero mostrar adentro las puertas del producto un poco, entonces mira esto. Primero, se llama Afiliados Elite y como tú sabes yo estoy con Negocio Web Inteligente, estoy enseñando a muchas personas, miles de personas de cómo ser un afiliado por productos en Clickbank y todo lo demás. Este curso es tan complementario y si estás en Negocio Web o si no estás en Negocio Web porque te muestra cómo hacer todo desde cero. Entonces Afiliados Elite, Fabián y Pablo son hermanos de Argentina y me parece fenómeno, tú sabes que esto es uno de los primeros productos enteros, ellos tenían mucho éxito como afiliados, que es el secreto número uno, no enseñas algo que no hiciste antes y ellos lo hicieron con mucho éxito y aquí armaron un curso. Y lo que te quiero mostrar es primero, mira cómo de organizado está esto, es tan simple la pantalla y eso es un arte, tú sabes que muchos cursos, esto es adentro de las puertas del producto, lo compré, lo quería estudiar esto, esto es algo que me va a ayudar, pero en lugar de tener una página llena de cosas, mira cómo bien organizado está todo esto. Entonces me encanta la foto, hay un tour aquí de video que puedes tomar para comenzar, un inicio rápido, acá puedes comenzar el curso y acá ves todos los módulos arriba. Y te quiero revisar esto y también los regalos y hojas de recursos, testimoniales, programas de afiliados, te digo que yo tengo tanto que aprender por este programa de afiliados que tienen ellos, cómo lo organizan, todas las herramientas que te dan para vender este producto, la verdad que me encanta el trabajo que hicieron estos hermanos, me encanta. Entonces módulo uno, identificación de nichos y productos rentables, te digo que esto es donde piensa todo. Entonces no importa si tú sos experto vendiendo por mucho tiempo, yo estoy en este mercado casi tres años y yo estoy aprendiendo tanto con cómo ellos organizan todo el tema de afiliados. Y también si tú estás pensando desde cero tu primer día, te llevan paso a paso, no toman nada por cuenta. Entonces todo empieza edificando el mercado y mira esto, esto es lo que me encanta. Muchos cursos, cada video en el curso, si es un curso de video, son media hora, dos horas, una hora y pico. Mira esto, seis minutos, cinco minutos, nueve minutos, trece minutos. Esto es perfecto para mí porque tú sabes que yo tengo problemas manteniendo mi atención por mucho tiempo. Entonces aquí cada día yo puedo decir, ah, ¿qué, a dónde estoy? Lección uno, ok, déjame ver, déjame dedicar los próximos trece minutos para ver el próximo video que me queda. ¿Qué productos de evitar? Seguro que esto viene de experiencias de Fabián y Pablo, de cosas que ellos probaron que no funcionó y eso es perfecto. Lección número dos, herramientas para, útiles para encontrar nichos y productos rentables. Revistas, estos son todos técnicas y que no dejan ninguna cosa por cuenta. Están revisando todo aquí. Programas de afiliación, Clickbank, todos los diferentes formas, pay.com, Click to Sell. Acá no dejan nada, nada para la imaginación, que cubren todo. Y yo sé que esto viene de muchos estudios que ellos hicieron en el mercado inglés por todos los expertos también. Y lo están aplicando con su experiencia. Módulo dos, ¿cómo crear una página web efectiva? Sabes que si estás en negocio web inteligente, esto casi ya está hecho por ti. Pero, y si no estás, aquí te lo lleva, paso a paso, introducción, dominios, hosting, cómo encontrar un hosting, contractar un hosting, el registro de un dominio, cómo decirle el nombre. Todo paso a paso, paso a paso, te digo que esto es un curso tan efectivo. Yo estoy ahora en este módulo tres, generación de tráfico masivo hacia tus campañas. Y sabes que, aunque muchos de estos temas, yo ya los estudié, los están ofreciendo de una forma tan refrescante, porque están hablando, no solamente cómo ellos aprendieron y lo están diciéndolo de vuelta, lo están explicando de su propia experiencia, que es la mejor forma de enseñar algo. Entonces, tipos de tráfico, todo piensa a lo básico, AdWords, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, videos solo en AdWords, perdón, nueve, videos solo en AdWords. Y también, videos cortos y que llegan al punto y aprendes tan rápido así. Palabras claves, que es útil para cualquier campaña de tráfico. Estrategias para armar anuncios. Mira cuántos videos tienen acerca de eso, porque eso es clave. Los anuncios son simples, son cortos, pero es muy por dosis si lo sabes hacer bien. Estrategias para promocionar con o sin página web. ¿No? Esto es muy interesante para ustedes que no tienen una página de web todavía, cómo usar blogs, cómo usar los foros de otras personas, podcasts. Todo, todo esto es tan completo y la verdad que como, bueno, primero el contenido me parece que es tan completo, me encanta, pero más que eso es cómo lo organizan. Porque el problema más grande que tenemos muchos cuando vendemos cursos completos así en el Internet, no es vendiéndolo, es ayudando a la persona a ti mismo a consumir para llevar los pasos, paso a paso, para que lo puedas aplicar. Y si tú lo puedes aplicar, cualquiera que venda un producto en Internet, nosotros lo ponemos tan contentos porque es tu testimonial, es tu experiencia que ayuda a nosotros a crecer al próximo nivel. Por eso somos socios, ¿no? Y si yo te vendo algo, tú lo tienes que explicar y usarlo y tener todos los beneficios de eso y eso me ayuda a mí a llegar al próximo estapa. Entonces estamos todos comprometidos. Pero lo que hicieron aquí, Fabian y Pablo, me parece que es uno de los mejores trabajos que yo vi en mucho, mucho tiempo y más por casi el primer producto que ellos lanzaron después de tener mucha experiencia. Entonces, por favor, revisa la página, anda al lance acá abajo de mi video, estudia la página nomás, estudialo. Mira cómo ellos organizan, cómo lo hacen, bien fácil de entender y cómo te hace sentir. ¿Te sientes cómo es cuando tú lees eso que esto no es para ti, que a lo mejor es muy avanzado? No. Para mí, cuando yo lo leí, no importa si estás avanzado o estás principiante, te lleva paso a paso. Entonces, eso es un trico, porque no es fácil tener algo que alguien avanzado lo puede usar y alguien principiante lo puede usar en el mismo paso. Es algo muy fenómeno lo que hicieron aquí. Entonces, estudia esta página y tengo más noticias para ti más tarde esta semana porque me parece que sería bueno conocer a estas personas que hicieron este curso. ¿Qué te parece? Bueno, disfruta tu día. Yo trabajé ayer casi todo el día, entonces hoy, lunes, me voy a la playa. Entonces, nos vemos en el próximo video. Gracias.